A pesar de que Marjorie de Sousa sigue sobrellevando una batalla legal contra Julián Gil por la manutención de su hijo Matías Gregorio, ahora la venezolana se encuentra inmiscuida en otro escándalo. La actriz ha sido señalada por su supuesta relación con el candidato presidencial Ricardo Anaya, misma que según Giovanni Medina, ex de Ninel Conde, la ha favorecido en su litigio contra el argentino. De acuerdo a la versión del empresario, en el caso de la pensión del hijo de los actores existe tráfico de influencias, circunstancia por la cual Gil no ha podido ver al pequeño fuera del centro de convivencias.